¿Qué ruta es esta? ¿Qué ruta es? Esta es desde la casa de donde usted venimos. Esta no la hemos movido. Esta es la ruta que nos lleva Ángel aquí en San Aguay. Para que todos los de Honduras vean hasta donde viene a trabajar Ángel. Ángel, Celaya. Y hasta aquí a... En toda esta área él viene a trabajar, ¿verdad? Sí, amigo. A buscar trabajo. Porque esta es como... ¿Qué área de San José? Es la... La Guay, por la Guay, aquí. Aquí vamos, cerca de la Guay. Ya llegando a las montañitas. Y por aquí el hermano Ángel se viene a buscar trabajo. Así que... Hacemos un llamado a todos aquellos que quieran, este... cortar un árbol, le pueden llamar a Ángel. Le pueden mandar un mensaje para que... pueda ir a hacer el trabajo. Hacer buen trabajo. Buen precio. Y yo lo recomiendo porque es un buen trabajador. De calidad. Y ha hecho buenos trabajos. Y esta es la zona que... Se ha venido a explorar, ¿verdad? Para buscar algunos trabajos. Así que a todos los oyentes... Eh... Todos aquellos que tienen casa... Grandes árboles. Grandes árboles. Ya no paguen mucho dinero. Aquí... El hermano Ángel es... Les va a dar este... Un buen precio. Un buen precio de hermanos. Amén. Si un árbol está podrido... Ya le está afectando la casa... ¿Verdad? Están las guayas. Se le está arruinando el techo. Se le está arruinando aquí. No duden en llamar a Ángel. A todos los facebookeros. Estamos haciendo esta promoción porque... Recomendamos el trabajo... Que es de buena calidad. Veinte años de experiencia. O más. Si. Veinticinco años de experiencia. Veinticinco años de experiencia. Lo que es este... También pone grama. Grama... Sintética. Sintética. Él está ubicado en el área de San José, California. Así que... Puedes mandarme un mensaje para contactar... Y... Y... Dar a un servicio de excelencia. Puede darte ir a dar un estimado. Que sea aquí en el área de San José, California. Que sea aquí en el área de San José. Puede dar un estimado. Y... Para que... Tu casa esté bonita. Los árboles estén bien podados. Porque hay árboles que se caen. Se tumban. Y pueden quebrar cerco o casas. O casas. Techos. Entonces... Es mejor prevenir que la ventana. Esta día no la conocía yo, mija. No. Esta es donde yo vengo a buscar trabajo. He pegado al cerro de San José. Esta día no la conocía. En San José es grandísimo. Sí, lo tengo. Así que... ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama... Ángel Celaya Tree Service. Ángel Celaya Tree Service. Al servicio en San José. Así que... Hacemos... Buena recomendación para que... Puedas llamar o me puedas llamar a... A mí para contactarlo a él. Me puedes llamar al 408-551-8056. Y yo, este... Le comunico a él cualquier información. ¿Verdad? ¿Tienes tu teléfono? Sí, es el... 408-408-469-469-3441-3441. Llamas para una estimación. Y no pierdas más el tiempo. Estaremos esperando. Bien. Ya la estamos ya. Aquí ya vamos a la punta del cerro. Y ya llegamos a la... 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 Lo vamos a ver ahí. Es el perro. Sí. Es el perro. Mira ahí está. Este... Ahí está el trabajito. Se quebraron unas ramas. Sí. Y yo vine a... A arreglar. ¿Todo el hermano? ¿O no? Sí, amén. Pues no queremos enseñarles eso. Vamos a pensar la imagen que estamos grabando. ¿Qué pasó? Hay realmente una misin番illa. Sí.